Las brigadas escolares como unidades de primera respuesta dentro de una institución educativa son básicas al momento de poder evacuar las instalaciones de todo el alumnado, docentes y personal administrativo que precisamente deben salir de las aulas al momento en que suene la alarma a las 10 de la mañana durante el simulacro. Estos alumnos van a tener la labor justamente de colocarse en lugares estratégicos dentro de la infraestructura y señalar las zonas de evacuación para que todo el alumnado se dirija hacia las calles en primera instancia y luego pues recorran ya la ruta definida y lleguen a la zona segura. Además también de la atención de los heridos, de los afectados, ¿verdad? A la vez hay un componente muy importante que estamos fortaleciendo las capacidades en la atención médica, primeros auxilios, porque hay compañeros que van a resultar afectados durante ese desplazamiento, ¿no? Hablamos de niños que se van a caer, que se van a golpear, por lo tanto esas brigadas también están capacitadas de poderles atender en una primera respuesta y evacuarlos fuera del salón para que también personal especializado los evacúe a los centros médicos. Ahora, continúan las coordinaciones para que esto sea efectivo y no se presenten mayores incidentes, ¿no? Porque dentro de este simulacro no todo participa, hay algunos inconscientes. Efectivamente, ¿no? Sobre todo vamos dirigido al sector de transportes que lamentablemente en todos los simulacros que hemos desarrollado no son conscientes de parar el vehículo y hacer que las personas que están evacuando por las calles transiten libremente, ¿no? Y en este caso van a ser escolares que van a salir de sus aulas en una gran cantidad, por lo tanto, el día de hoy, en la tarde, estamos coordinando con la Policía Nacional del Perú para que, identificado ya las zonas seguras a las que van a evacuar los escolares, nuestra policía nos apoye a cerrar algunas calles, de esta manera también permitir que los escolares transiten por estas arterias y lleguen a la zona segura garantizando su integridad al momento de este simulacro. Este mismo comportamiento se desarrollaría si fuese, pues, un real sismo con repercusión aluvión en la que instituciones educativas como el Antonio Raimondi y el Simán Bolívar, el Juan Kepler, los seis simitos, tienen que evacuar a lugares completamente seguros porque el cono aluviónico básicamente pasa por estas infraestructuras. Ahora, también previo a este simulacro del 31 se está haciendo algunas pruebas de lo que significa sistema de alerta temprana. ¿En qué condiciones está a propósito? El día sábado 27 vamos a hacer la prueba de sonido de las 10 sirenas que tenemos de todo el sistema de alerta temprana, las cuales han sido verificadas ya con el software, están funcionando, pero el día sábado de 8 a 10 de la mañana van a sonar en una prueba que queremos desarrollar para que el día 31 de mayo a la vez también se active y den la primera alarma para que toda la población que está dentro del cono aluviónico inmediatamente evacúe hacia el norte y a la vez también del malecón norte, del malecón sur, hacia el lado sur, poniéndose a salvaguarda, lugares donde vamos a estar también con un campamento para la atención médica, la evacuación a los heridos y finalmente pues el señor alcalde, presidente de la plataforma, dará los resultados que hemos tenido en este simulacro.